Se sienta de corazón sanmarquino desde la región de Ancash esta danza religiosa como cada 3 de mayo, Cruz de Mayo, con sentimiento campeones Aquí estamos liberos y cantando porque no soy Y un alma de india, nunca soy, nunca soy, nunca soy Porque hoy te resta, mi querida, mi querida, mi querida Porque hoy te resta, mi querida, mi querida, mi querida Hoy nuestro mayo, bendice a tus hijos, resplandeciente ambición, derrámanos de bendición ¡Y ese güeynito! ¡No lo goza a bailar! ¡No es más altísimo nuestro mayo! ¡No lo goza a bailar! ¡No lo goza a bailar! ¡No lo goza a bailar! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Nos afirma! ¡Nos afirma! ¡Nos afirma! ¡Ah! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!